Ezequiel 26. El año undécimo, el día primero del mes, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, ¿por qué tiro ha dicho contra Jerusalén? Ja, ja. Ahí está rota, la puerta de los pueblos. Se vuelve así a mí, su riqueza está en ruinas. Por eso, así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy contra ti, tiro. Voy a hacer subir contra ti a naciones numerosas, como el mar hace subir sus olas, derruirán las murallas de tiro y abatirán sus torres. Yo barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como roca pelada, quedará, en medio del mar, como un secadero de redes. Porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahvé. Tiro será presa propicia para las naciones, y sus hijas que están tierra adentro serán muertas a espada. Y se sabrá que yo soy Yahvé, pues así dice el Señor Yahvé. He aquí que yo traigo contra tiro, por el norte, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes y gran número de tropas. A tus hijas que están tierra adentro las matará a espada. Hará contra ti trincheras, levantará contra ti un terraplén, alzará contra ti un testudo, lanzará los golpes de su ariete contra tus murallas, demás, demolerá tus torres con sus máquinas. Sus caballos son tan numerosos que su polvo te cubrirá. Al estrépito de su caballería, de sus carros y carretas, trepidarán tus murallas cuando entre él por tus puertas, como se entra en una ciudad brecha abierta. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo pasará a cuchillo, y tus grandiosas estelas se desplomarán en tierra. Se llevarán como botín tus riquezas, saquearán tus mercancías, destruirán tus murallas, demolerán tus casas suntuosas. Tus piedras, tus vigas y tus escombros los echarán al fondo de las aguas. Yo haré césar la armonía de tus canciones, y no se volverá a oír el son de tus cítaras. Te convertiré en roca pelada, quedarás como secadero de redes. No volverás a ser reconstruida, porque yo, Yahvé, he hablado, oráculo del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a tiro. Al estruendo de tu caída, cuando giman las víctimas, cuando hierva la carnicería en medio de ti, no temblarán las islas. Bajarán de sus tronos todos los príncipes del mar, se quitarán sus mantos, dejarán sus vestidos recamados. Se vestirán de pavores, se sentarán en tierra, sin tregua temblarán y quedarán pasmados por ti. Entonarán por ti una elegía y te dirán, ¡ah! Ahí estás destruida, desaparecida de los mares, la ciudad famosa, que fue poderosa en el mar, con tus habitantes, los que infundían el terror en todo el continente. Ahora tiemblan las islas en el día de tu caída, las islas del mar están aterradas de tu fin. Porque así dice el Señor Yahvé, cuando yo te convierta en una ciudad en ruinas como las ciudades despobladas, cuando yo empuje sobre ti el océano, y te cubran las muchas aguas, entonces te precipitaré con los que bajan a la fosa, con el pueblo de antaño. Te haré habitar en los infiernos, como las ruinas de antaño, con los que bajan a la fosa, para que no vuelvas a ser restablecida en la tierra de los vivos. Haré de ti un objeto de espanto, y no existirás más. Se te buscará y no se te encontrará jamás, oráculo del Señor Yahvé.